Y que para los contribuyentes ahorita es una de las principales dudas que están teniendo es cómo se puede verificar un comprobante impreso, pero ya los emitidos con código de barra bidimensional. ¿Cómo se puede verificar? Bueno, este comprobante impreso que se les otorga ya de los nuevos comprobantes para este 2011 se puede hacer la verificación a través de la página de internet del SAC en la sección, y aquí viene la parte importante, que se llama Información y Servicios, Comprobantes Fiscales Impresos con CBB. CBB. C-B-B. Así es, es el sello bidimensional que le llamamos. Entonces, esa es una de las inquietudes principales que han estado teniendo los contribuyentes. ¿Cómo hacerle para verificar que el comprobante que me dieron impreso y ya trae sello bidimensional es correcto, se entra a la página y con el número de folios se puede checar esa información? Hay otra inquietud también bastante importante que tienen también los contribuyentes en relación a lo que es la firma electrónica, lo que es la factura electrónica, que es, por ejemplo, en dónde se pueden solicitar los folios para los comprobantes fiscales impresos ya a partir de este año 2011, con códigos de barras bidimensionales, y insistiendo que todo es a través de la página del SAC. O sea, recordemos que ya el esquema es por eso es con firma electrónica, porque yo voy a solicitar mis comprobantes a través de la página. Y en la página, pues en el apartado de comprobantes fiscales impresos con CBB, pero en el diagonal servicios, ahí es donde yo puedo pedir este tipo de comprobantes, los comprobantes ya que les llamamos nosotros bidimensionales, impresos bidimensionales. Esos son los principales, son dos de las que mayormente se están teniendo en el caso de factura electrónica, pero también aquí viene algo importante, y que también, a lo mejor sesgándolo un poco del tema de factura electrónica, es la obligación que surgió el año pasado para los contribuyentes que tributan en IEPS, no sé si ya por ahí les han comentado, los contribuyentes que actualmente están tributando en el impuesto sobre producción y servicios, a partir de este año van a hacer ya su pago en el esquema que nosotros llamamos DIP, que es declaraciones y pagos. A lo mejor le hablo de conceptos bastante técnicos, pero para quien más dirigido sí sabe de qué estamos platicando, ¿no? Actualmente la gente que hace sus pagos de lo que es el impuesto sobre producción y servicios lo realiza en lo que le llamamos el esquema NEP, NEP, nuevo esquema de pagos electrónicos, así se llama, NEP, y así se identifica. Pero su pago de enero, que van a ser ya en febrero, a más tardar el día 17, ya lo van a hacer en este esquema de declaraciones y pagos. Entonces, ¿cómo lo van a realizar? A través de este esquema de declaraciones y pagos, este tipo de contribuyentes. ¿Que también todo es via internet? Sí, ya todas las declaraciones de hace mucho tiempo, ya se realizan en general todas por internet. El esquema que tiene el SAT, recordemos algo que es muy importante y esto fue uno de los temas que más tocamos en el otoño y que tenía que ver con que la factura electrónica se adapta al cliente, por decirlo así, ¿no? Si yo soy un contribuyente de honorarios y realizo facturas, por decir así, tengo un cliente que le voy a entregar una factura el día de hoy y mañana otro cliente y así. La certificación que se realiza es en forma gratuita, pero si yo soy una empresa que realizo mil o mil facturas diario, también puede dársele ese servicio gratuito, por supuesto, pero no sé que tan operativamente sea adecuado para él. Entonces, ya ahí es donde entra la cuestión de que él decidir si se va por la opción gratuita o se va por la opción que existe para que un proveedor tercero sea el que le brinde el servicio. ¿Me explico? Ah, ok. O sea, no tiene que ser obligatorio. Recordemos eso. El SAT siempre va a poner a disposición el servicio obligatorio. Y ya el contribuyente es el que toma la mejor decisión, como... Más le convenga. Como más le convenga. Así es. Esa es la parte, creo que importante, que las tuvimos por ahí difundiendo bastante durante el otro día. ¿Qué pláticas son las que han tenido? Pues tuvimos varias pláticas con ellos, tanto aquí en lo que es el SAT como en otro lugar con ellos. Y se les explicó plenamente a qué iba este sistema. Lo que busca es tener una interacción directa entre el ciudadano y el SAT, a través de la firma electrónica del SAT. Ahora, es más directo entonces. Es más directo. ¿Y qué ventajas se obtienen? ¿Cuál es la ventaja principal de todo esto? La final es el bajo costo que puede tener para el ciudadano el tener stock de facturas. O sea, el bajo costo que va a tener él de... No solo eso. Recordemos las facturas. El constituyente tiene obligación de permanecer con ellas durante el plazo que menciona la ley, que son cinco años. Entonces, esto nos lleva a que en algunos casos que realizan mucha operación, tienen incluso bodegas en las cuales están resguardando documentación. Y actualmente puede ser en la computadora. Todos esos, ese tipo de situaciones son las que llevan a que este esquema esté funcionando y esté funcionando bien. Y ahora, aquellos contribuyentes que ya tenían impresas sus facturas, ¿es un año o dos años lo que les van a dar? Son dos años. Son dos años a partir de la expedición de las facturas. Por eso se hablaba de que a más tardar el 31 de diciembre, los contribuyentes podrían o tenían la opción, porque están conviviendo los esquemas de facturación electrónica, tenían la opción de hacer sus comprantes impresos. Entonces, todo aquel que el día 31 de diciembre tuvo sus facturas impresas con un impresor, pues simplemente siguen teniendo vigencia. Eso es importante también que lo mencionemos. Ok, muy bien. Bueno, ¿algo más? Gracias. 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 Gracias.